A ver si es el pirano ¡A ver si es el pirano! ¡Cambio! ¡El big boat! A ver si parás mirad y que contentes de eso ¿Qué tal es el pirano? ¡Cambio! 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 ¡A ver si es el pirano! ¡Cambio! ¡Era un teléfono! ¡Cambio! ¡A ver si es el pirano! ¡Habba! ¡Guarda la suyo! ¡Guilí! ¡Guilí! ¡Gracias! ¡Gracias!